Aquí hay un proyecto de aulas digitales musicales que está apoyando a los niños con su formación musical gracias a la tecnología. En este maravilloso lugar hay mucho conocimiento que aprender. Vengan, acompáñenme a descubrir lo que estos niños están aprendiendo. Las aulas digitales musicales es un proyecto que ha desarrollado el Ministerio de Tecnologías, el cual lo que hace es implementar unas aulas con determinada cantidad de computadores, con unos programas diseñados para el estudio fundamental de la música y con algunos elementos de los nuevos instrumentos que se están utilizando en las nuevas tecnologías. El servicio actualmente de la enseñanza musical está transformado. Y esa transformación implica que se deban involucrar las nuevas pedagogías digitales en la enseñanza de la música. Va a tener entrenamientos auditivos como con elementos digitales. Va a tener aplicaciones dentro de los elementos de los nuevos instrumentos. ¿Cuáles son los nuevos instrumentos? Que en un teclado ya podemos tener toda una formación sonora a nuestro alcance. Es una grandiosa idea porque podríamos aprovechar la expansión que tiene la tecnología en el mundo para también así expandir la música. He aprendido a manejar programas editores de partitura que nos permiten mejorar nuestras habilidades en la música. Ya se convierte en una herramienta para ayudar a nuestro aprendizaje y no algo que nos va a quitar tiempo y nos va a hacer vagos o nos va a hacer malos estudiantes. Bueno y ellos ya están terminando la clase pero yo estoy empezando la mía apenas. Voy a ver qué se puede aprender en sentarse a un recorrido. Gracias. En este momento el mundo entero está mirando a Colombia. Y lo está mirando no solamente desde el punto musical sino del alcance digital que tenemos. Entonces si nosotros nos acercamos y ofertamos las plataformas digitales como tienen que ser pues estamos adentrándonos al siglo XXI. Todo lo que tiene que ver actualmente en sonido y en música en algún momento de su producción pasa por una etapa digitalizada. Entonces quien actualmente no encuentra o no se una a los procesos digitales pues es el analfabeta del siglo XXI. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.